Como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que promueve el Gobierno de la República, se efectuó en el municipio de Francisco de Madero, Hidalgo, el tránsito del programa PAL Oportunidades a beneficiarios de esta región, con el objetivo de brindar mejores condiciones de desarrollo económico y social a las familias que recibe dicho apoyo. Prácticamente concluimos lo que es la transición del programa PAL a Oportunidades, una transición que es histórica, que se está realizando aquí en el Estado de Hidalgo, gracias a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, hemos podido transitar a este programa a más de 6.800 familias en el Estado de Hidalgo, que les permite tener ya accesos a los servicios de salud, una beca para sus hijos y poder pertenecer al programa alimentario y de nutrición. Está bien más que nada para las familias que realmente lo necesitan y sobre todo para los que tenemos hijos menores, que son los que más requieren en educación, en alimentación. Gracias por el apoyo que la gente que lo tiene que lo aproveche.